Imagínate dormir con Shrek a tu lado Pero no es el Shrek que tú siempre has querido ¡Es un Shrek super turbio y espantoso! ¿Qué es esto? Tenemos que sobrevivir 5 noches en este hotel Pero hay que tener cuidado porque Shrek oculta un secreto super tenebroso Y no te imaginas para nada lo que esconde Shrek en su sótano Y hasta hasta el final del vídeo para descubrirlo conmigo Noche 1, prepárense ¿Están listos para la primera noche? Ay, amigo, mira, mira esta cara Hola Shrek, ¿quieres noches? Hola, ¿hay dulces en tu coche? Voy, no vayas No, no vayas, ya Ok, el hotel es horrible No tienes que aceptar dulces Pero tú te esperarías en este lugar, mira Con estas pintas en la silla de los fans Con ese Shrek ahí yo creo que sí, ¿eh? Yo soy fan, Shrek, soy fan Hola, bienvenido al hotel de Shrek ¿Cómo te puedo ayudar? Tiene la mantíbula torcida Una habitación para nosotros tres, no, dormiremos en la misma habitación No quieren dormir separados, los tres en una misma habitación Vas a dormir tú solo y tú es que... No, 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 solamente vamos a dormir los tres Quiero una habitación por cinco noches Tenemos una habitación vacía en el segundo piso Perfecto Segundo piso, tenemos vistas Venga A cualquier lado Ay, qué miedo Vámonos para arriba Espera, Raptor, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Había una cabeza de burro decapitada? ¡Ay, ese es burro! ¡Ese es burro de Shrek! ¡Ese es burro de Shrek! ¿Qué le pasó a burro? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Tal vez murió de viejo y para recordarlo lo dejó... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Hola! ¿Qué guapo? ¡Hola, Pequena Gérida! ¡Hola, Pequena Gérida! ¡Hola, Pequena Gérida! ¡Hola, Pequena Gérida! ¿Estás bien? ¡Hola! Yo trabajo aquí Estaba solamente limpiando una habitación vacía ¡Ah, bueno! Es una bolsa muy grande para una sola habitación Es una bolsa muy grande ¡Estoy dentro de la habitación! ¡Oye, ¿cómo qué? ¡No tenemos sitio escritorio! ¡Mira, es una cama de cero plazas! ¿Qué es esto? ¿Y esto es...? ¿Qué voy a colgar aquí? ¿Mi ropa? Bueno Bueno, al menos frío no vamos a pasar, ¿sabes? Por lo menos tenemos que darle factor Y vamos a ir al baño ¡Espérate, eso es cierto! ¡No tenemos baño! ¿Eh? O sea, ¡ay! ¿Compartimos un baño entre todos los que están en este hotel? ¡Qué asco! Así es, amigo Vas a compartir el baño con la galleta de quinquibre y el burro A ver, déjame preguntarle Ni modo, tocó sacar la cubeta Hola ¿Dónde está el baño? Está over ahí Ok, está por ahí No hagas pis en las paredes ¿Por qué voy a hacer pipí en las paredes? ¡Ah! Le ha cambiado la cara, mira ¿Por qué se está enojado? O sea, se ha enojado porque voy a ir al baño ¿No puedo ir al baño acaso? ¿Hay algún problema? Ahí adentro Ya no se puede hacer popor en estos días Uy, Dios mío, mira que estaba resbaladito Alguien sabe que el baño es más grande que nuestra habitación Esto es verdad Este baño es gigante Está mejor equipado, ¿no? Está muy vacío también, eh A ver, aquí Mira, que ni siquiera puedo verme la cara Estás rotando la de la cristal, vale Eh, pues vamos al baño un ratito ¿Cuánto pagaste por este hotel? ¡Me siento! ¡Ay, Dios mío! Yo creí que quería hacer pipí No creí que quería hacer otra cosa ¿Y por qué venimos contigo? ¡Para la palanca! ¡Gazo! No puedo, no hay para bajar palanca Es que ni siquiera había agua O sea, no sé Simplemente tenía ganas de un gas Bueno, me lavo las manos ¡Dios! Las manos No, no he hecho pipí en las paredes, eh No me mires con esas paredes Está enojado todavía, pero No me mires con esas paredes No me mires con esas paredes Durante unos 30 minutos Y no pasa nada Hombre, yo creo que más apestoso De lo que ya huele No creo, eh Vámonos a la habitación La primera noche Ha estado tranquila Eh, la galleta de jengibre Que está llevando una bolsa Muy grande Más de lo normal Y... Y aparte de eso Es que el otro se enoja Por utilizar el baño Así que... Tal vez el anterior Westwood traía mucha basura Ahora sí Noche 2 Hemos dormido la primera noche ¡Gazas! La otra noche Hiciste una buena caca En el baño Y me tomó un largo tiempo Limpiarlo Tú tienes que ayudar Ahora a limpiar En el suelo del baño ¿Sólo por haber ido a cagar? ¿Es en serio? No me dejas hacer... ¡Pojo, tranquilo! Vamos a limpiar Y... ¡Pojo, eh! Ya me ha caído mal Shrek, loco Pero... Pero agarra la escoba Te la voy a quitar Te la quito Discúlpame Adiós, Ginghi Voy a... Voy a limpiar esto ¿Qué ha pasado? ¿Está llorando? ¿Está puesta llorar? Pero, pero, pero lo siento Pero si quieres hacerlo de huevo Toma ¡Poque tatite! ¡Poque tatite! ¡Poque tatite! ¡Poque tatite! Oye, hicieron... Bueno... ¿Sabrá algo? Hermano, esta galleta Ha estado en lugares muy raros Yo que te lo pruebo eso Ok, voy a pasar aquí, chicos Voy a limpiar esto A ver, ¿qué puedo limpiar? Eh, limpia así, de esa forma Ok A ver Estamos limpiendo cosas Que ni siquiera hice yo, eh Esto ni siquiera lo hice yo, eh Esto son... ¡Joder! Residuos de otra persona Que no tienen nada que ver conmigo Claro, tú no hiciste popo en el suelo Y ahora, mira, estamos limpiando Toda la suciedad Esto parece que ha sido... Eh... Yo qué sé... A ver, aquí Esto es... Esto es pipí Mínimo, eh No tienes... Pero se ha caído Ya, ya lo hemos limpio Me voy a ir a dormir ya Vamos a pasar la segunda noche Hola, burro ¿Cómo estás? ¡Dios mío! ¡Grande, burro! Este cada vez es... ¡Ah! ¡Oh, what the fuck! ¿Quién es él? ¿Qué pedo? ¿Quién era ese? ¿Pero qué estaba haciendo? Andaba aspirando de la belleza de film ¿Pero se puede abrir esa puerta? ¡Hola! ¿Dónde estaba viendo esto? Era feísimo ese tipo Tienes que admitir lo que era feísimo ¿Sabes a qué se me parecía? A calamardo Identico a calamardo Yo el primer día de aquí Digo, es que... ¡Ay, qué bonita! Es bastante desagradable y feo ¡¿Qué?! ¡Acabo de estornudar esto?! ¡No, manches! ¡No, qué he hecho! Pero, ¿por qué tengo tanto boco? Jamás en mi vida he tenido tanto boco como ahora ¡Has venido constipado! Estás demasiado boco Pero si no estornudado en la altura de la noche ¡Juro que no he sido yo! ¡Ay, yo tengo que hacer algo! Tenemos que hacer algo Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Podemos correr o esconder la pintura? ¿Esconderla, no? Es que yo digo que la agarres y corres No, 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 es que esconderla Porque si corremos Va a afrontar luego ¿Quién ha sido esto tal? Pues un agarro Exacto ¿Algo suena? No pueden atraparte si estás... ¡Alguien es suena! ¡Corre! ¡Corre! Vale, vamos a agarrar la pintura y vamos a salir corriendo ¿Listos, chicos? Tres, dos, uno... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Debajo de la cama? ¡Es el único lugar donde podemos esconderla! ¡Listo! No, 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 no te vas a esconderla Vamos a dejarla ahí en plena vista de todo el mundo, ¿vale? Ok, ok, ya sé ¿Quién va a tocar la tonta? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué cara tienen, eh? Solo estaba chequeando cosas He escuchado un fuerte sonido viniendo de arriba a las escaleras No escuché nada ¿Estás seguro? ¡Sí! Todo está muy bien Entonces, muy bien, buenas noches Gracias, vete, vete ¡Buenas noches, Shrek! ¡Ay, Dios mío! Vamos a dormirnos de una vez, vamos a dormirnos de una vez Raptor, creo que saben lo de la pintura Mejor vámonos a comer Ay, Dios mío, ojalá que no ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a este tipo? Ay, ¿por qué tiene el cuello tan largo? ¿Por qué está desnudo? Tiene los ojos chuecos Y mira ¡Y qué buena señora! ¡Tiene el gato con botas! Es el gato, el gato con pachas y con botas El guatón con botas Tenemos, mira, fideos, pizza, una banana y una hamburguesa Una burguesa Yo quiero una burguesa ¡Ay, qué rico! Vamos a comer una hamburguesa No, la banana, hermano, tenemos que estar fitness ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Hola, Carl! ¡Hola! Un gusto conocerte, Carl Un poco raro Eh, suena igual que Minecraft Bueno, gatito Nos vemos, gatito Gracias por... Sí, ya podemos irnos a la habitación mejor Sí, el gato Se ha ido la galleta ¿Qué me miras con esa cara, eh? ¿Qué me miras con esa cara? Tengo un poco de miedo Todo lo que pueda estar pasando A ver, la última vez que abrir esta puerta pasó algo malo, eh Atentos Sí, es verdad ¿Eh? 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 Yo te digo, desde que Shrek lo echaron de nunca jamás, amigo, nunca volvió a ser el mismo Bueno, es que nunca sabía que tenía un hotel y se había armado... Se volvió loco Vale, mira, está mal Sigue dejando la pintura ¿Debería limpiar esa pintura, no? Cuarta noche Atentos que hemos sobrevivido tres noches ¿Puedo irme de aquí? Sí, vamos, nos busquemos otro hotel mejor, ¿no? Ya, pero déjame ver mi equipaje, ¿sabes? Voy a... voy a... ¡Ah! 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 Estaba ahí Tú le hiciste esto a mi... a mi... a mi... tatara tatarabuelo ¿Viva? No, veo que lo has metido en muchísimos problemas ¿Por qué? Más antes de que hay que pagar para trabajar ¿Por qué? ¿Por qué? Baja las escaleras y... las cajas de las escaleras y ponte en la warehouse No sé qué es la warehouse Pero... pero vale Tal vez la resolución Voy a... voy a... voy a bajar las escaleras ¿Qué cajas? No sé qué cajas tenemos que hacer No sé qué... no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Ah, estas cajas Ah, esas cajas Vale, ¿a dónde llevo esto? Ya, no van a poner a chamear otra vez Solo le hicimos un poquito Nadie puede estar preocupado ¿A dónde... a dónde llevo esas cajas? ¿Dónde quieres que te la ponga? ¿Hacia arriba? ¿Dónde te la ponga? Hola Aquí, aquí 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 Con permiso, señor Aquí, aquí, aquí Vale Permiso, voy dejándolo Vamos a ver más cajas, chicos Oye O sea, me está haciendo... ¿Sabes qué? Me he hecho ya trabajar dos veces Hola, ¿cómo estás, Carl? Hola, Carl ¿Qué estás haciendo, Carl? Hola Estoy bien ¿Necesas una ayuda? Sí, amor Aquí, ahora estás Oh, sí, está fuertísimo Mira, mira Me está ayudando, me está ayudando Gracias, Carl Quiero hablar Carl es súper majo, ¿eh? Nos buscamos mal, amigo Ahora solo falta que sea un perturbado mental Y que nos haga alguna cosa más adelante Bueno, creo que no es de todo normal, Carl Pero, en fin, nos ayudó Ahora ya terminamos Chico, ahora puedes irte a dormir Gracias Gracias Ay, 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 Dios mío Será mirar el cuello Será mirar el cuello ¡Se parece a tu padre, Alexi! Hermano, así lo dejaron en el niño Ok Eh, en la medianoche, o sea, ni siquiera Es que, no es la noche Me desperté en la noche Me desperté en la medianoche Esto es un típico sueño Esto que tienes ganas de ir a mear Tengo ganas de ir al baño Vamos al baño, vamos al baño ¿Cómo y el baño? Oye, pero... Hola Se han puesto rojas A lo mejor se están a punto de quemar las focos ¿Puede ser? ¿Eh? ¡CAR! ¿Qué le ha pasado? ¡Está muerto! ¡No! ¿Qué le ha pasado? ¡No! ¡CAR! ¡Sí, a la fiesta de sus hijos! ¡No íbamos a ser hermanos! ¡No puede ser, amigo! ¡Me ibas a invitar al restaurante este japonés que me habías hablado! ¡CAR! ¡Ya acabo esto! ¡Espera! ¡Hay un asesinato! ¿Quién fue? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! Me asustó un montón Me asustó un montón Me asustó muchísimo ¿Verdad? ¿Una pesadilla? Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Está en la noche 5, gente En la noche 5 Vale, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Tenemos aquí cajas ¿Esto qué son? Shrek Juice El jugo de Shrek No pienso tomarlo Mira, dice El jugo del Tantara, Tantara, Will Very tasty drink Do not drink more than... No tomes uno Más de uno en toda tu vida ¿Eh? Pues perfecto Ni quería tomar el primero Ya, sí, muy bien Vale, tenemos que... ¿Eh? Estamos encerrados ¿Pero qué hicimos? O sea, por la pina No, soy muy joven Por la prisión Pero si, el que mató al inquilino fue Shrek Ni siquiera fui yo ¿Por qué me metieron en la cárcel? No tengo nada para hacer, ¿eh? Eso tampoco lo sabemos Solo... Voy a verme... Voy a ver una... Una bola de... ¿Qué está pasando? I feel strong ¿Qué hago hacer aquí? ¿Ahora estamos mamadísimos? No sé, ¿qué puedo hacer? Dios Si que estamos fuertes Si que estamos fuertes Llévate más, llévate más ¿Qué? ¿Te agarro otro? Espérate, no, espérate Sí, hombre ¿Por qué? ¿Por qué voy a agarrar? ¿Pero y si se muere? ¿Qué pasó? Ah, me siento débil nuevamente O sea, ya no tengo fuerzas Y ya no puedo ir más Se ha pasado el efecto ¡Ah! ¡Karen está vivo! 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 Hombre, a ver Sí, que se voló mamadísimo ¿Por qué? Porque yo no Porque yo no puedo tomar más Yo no puedo tomar más, claro Voy a agarrar uno más Toma sobra que vas a morir Agarro uno, pero no la tomo Y esto se lo tengo que llevar hacia acá Juguita de las... De las estas de Shrek De nueces De nueces De nueces Eso mismo ¿Dónde está Kar? Toma Kar Toma este de aquí Toma este de aquí Ah! ¡Ay! 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 ¡Mientras chiquito! ¡Mientras chiquito! ¡Mientras chiquito! ¡Ya! ¡Mientras ¡ Ésischkelo! ¡Mientras conmigo! Es mucho más rápido que yo ¡Mientras no! ¡Mientras noch ni más megajar! ¡Se acaba esto nunca! Esto recibió ¡Ahhh! Muchísimo más rápido, estoy corriendo ¡ ¡Mientras que mejan..." Let CAR! CAR! Eres tu! Siempre creo que estamos malisimo Que pedo! Dios car te va a ser precioso CAR! A la madre! Reviéntatelo CAR! Reviéntatelo CAR! Ese hotel no vale 5 pesos Que nos devuelve nuestro dinero Que? Esa es trampa Grante CAR! Grante CAR! Que ha sido este juego? Si a ti también te ha parecido raro Déjame un like y suscríbete ahora mismo Que esperas para hacerlo y nos vemos en el siguiente juego Extraño que juguemos Hasta la próxima, chao, chao